Mapa del fondo marino El mapa del fondo marino, ¿cómo confirma o cuestiona nuestro modelo de tectónica de placas? El sonar nos indica que la superficie de la Tierra está dividida en placas que encajan como las piezas de un rompecabezas gigante. El fondo marino no es una superficie lisa. Hay grandes cadenas de cordilleras submarinas, como la Cordillera del Atlántico Medio. La forma de la Cordillera del Atlántico Medio se parece a los continentes. La cuenca del Pacífico es más complicada. Está llena de volcanes, cordilleras y fosas. ¿Cómo se relacionan estos patrones con los límites de las placas?